¡Hola amigos! La queratina es para ti, yo te la recomiendo y llevo utilizándola más de un año y aquí en este video, si tú todavía tienes dudas, pues te las voy a aclarar toditas. Te voy a mostrar todo el procedimiento paso a paso. Antes mi cabello no era lo que yo consideraba bonito, así que no salía de mi casa hasta que no tuviera el pelo completamente planchado. Luego conocí la existencia de la queratina y mi vida realmente cambió. Pero este proceso dura mientras te va creciendo el cabello en la raíz, por eso es recomendable retocarla cuando tú consideres necesario. Amigos, se supone que ya mi cabello no está totalmente listo porque ya creció en la raíz, es así de crespita, mírenme estos crespos. Bueno entonces ya es hora de hacerme la queratina porque mi cabello me lo está pidiendo, así que voy a ir a bañarme el cabello porque tiene que estar súper limpio para el proceso y cuando ya esté con Carolina, que es la persona que me ayuda con esto, nos vemos. Les presento a Carolina, ella es la persona que me está ayudando con la queratina desde hace como un año. Realmente se las recomiendo mucho, igual ustedes aquí saben que en la caja de descripción les voy a dejar como todos los datos de ella, aquí en Bogotá. A domicilio. A domicilio, súper. Para que se haga la queratina y pues les vamos a mostrar el proceso. Hola. Bueno, la queratina es un producto que nos ayuda a mantener el cabello, a quede brillo, a cerrar puntas, ¿cierto mi hija? Querida modelo, tú te bañas y vas a tener el cabello listo. Te puedes hasta meter a la piscina y vas a salir igual con el cabello listo. Lo más recomendable no es utilizar un shampoo con sal. Si utilizamos uno con sal, pues nos va a afectar porque no nos va a servir y la queratina se va a caer. Amigos, yo llevo 10 meses sin utilizar plancha. 10 meses, o sea, estos crespos me los he dejado así, sin plancha. El paso que estamos haciendo aquí ahorita es aplicando la queratina. Lo vamos a dejar actuar por unos 20, 30 minuticos y después vamos a empezar a cepillar. Ya me apigaron toda la queratina. Mientras esperamos, resulta que cabello desde hace unos días, unos meses, unos años, me ha estado diciendo que hay unos productos como muy interesantes que están saliendo al mercado y se llaman respingadores de nariz. O sea, bueno, mi nariz es así, bueno. Vamos a ver cómo queda mi nariz con eso. Vienen por tallas, entonces creo que soy una M. Voy a grabarme poniéndome una cosa de estas. Dicen que tengo que estar en la punta, bajo el labio. Ay, perdón. Ok, lo logré, pude, pude. Ahora el otro. En la punta. Vamos. Y me los acomodo. Notan la diferencia, amigos. Yo sí la noto resto. Artísimo, claro, la punta te respinga y la curvita que tienes ahí se te pierde. Miren mi nariz. Miren mi nariz. Super. Cambias al instante y es algo súper cómodo, un poco complicado de colocar mientras le cogemos la práctica, pero de resto es súper fácil y no se nota. Bueno, después de la queratina ya me he secado el caballo con el secador y ahora viene la plancha. Este es el segundo paso de la queratina. Ya vamos casi finalizando. Queda súper suave, no está maltratado, las puntas se ven secaditas. Terminamos todo el proceso, por fin, así que gracias, Caro. De nada, vamos a mirar a ver cómo quedó. Si quieren también hacerse el proceso y todo, en la caja de descripción van a estar todos los datos de Carolina y también de los respingadores de nariz. Miren esto. Bueno, ya terminamos el proceso, hicimos todo el proceso de la queratina, nos quedó súper. Ahí podemos ver cómo nos queda de suave, que se queda con movimiento, queda con brillo y para nada se cambia el color, queda exactamente igual. Así como lo vemos aquí en el video, nos va a quedar en el día a día. Súper. Se supone que el domingo me tengo que lavar el cabello, pero antes hay unas indicaciones que tengo que seguir. Lo que vamos a hacer para que no se nos vaya a caer la queratina y nos quede súper y no tengamos que después que no, que ya no nos funciona, es utilizar un chapú sin sal. Lo vamos a lavar a los cinco días con un chapú sin sal. Cuando no lo bañemos y todo, igual puedes utilizar un acondicionador, no hay ningún problema. Lo segundo es que no nos podemos excluir el cabello, como normalmente lo hacemos así, torciéndolo, sino hacia abajo, solo quitando el exceso de agua. No podemos salir con el cabello totalmente húmedo en la calle, sino un poco obviado y de resto nada, todo normal, el cabello te va a quedar así, súper liso todo el tiempo. El retoque lo podemos hacer a los seis meses, que es solamente raíz. O como yo, que a mí me duró un montón, como diez meses. Y tocó todo el proceso nuevamente, pero queda súper suave, queda brillante, las puntas no se maltratan en absoluto, queda restaurada total. Y el brillo y el color queda súper espectacular. Ok, 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 ya salí de bañarme. Algo que también he aprendido a lo largo de mis meses con queratina, es que tú debes amoldar el cabello. Es decir, si tú te lo dejas así, tal cual como saliste, sin desenredarlo, ni peinarlo, ni nada, el cabello cuando se seque te va a quedar tal cual. Entonces, por eso yo siempre como me lo desenredo, bien pasito, bien lindo, no sé qué. Y vas a ver que así como tú te lo peinas, o sea, que tú te lo peinas y todo esto queda liso, así te queda el cabello, amigos. Miren, esto ya está seco. Y miren, no tengo crespos. Amo mi cabello liso, creatinado. Lo último que les voy a mostrar es la segunda lavada para que vean cómo queda. Esta es la segunda lavada, o sea, esta es liso, que queda después de la segunda lavada. La segunda lavada es probable que ustedes les aparezca como una caspa, porque pues su cabello, su cuero cabello no se acostumbraba al cambio, ni al champú sin sal, etc, etc, etc. A mí afortunadamente me salió, pero muy poquita, sí, o sea, demasiado, demasiado poquita, a comparación de la primera vez que eso era una cosa horrible. Pero no se preocupen, si es la primera vez que les pasa, igual en la segunda lavada les aparece, en la tercera lavada les aparece la caspa y ya el cuero cabello se acostumbra. Amigos, muchísimas gracias por ver este hermoso e increíble videíto, espero que te haya gustado un montón. Y de verdad, mi experiencia con el cabello era terrible, llevaba nueve años utilizando plancha. Y ahora tengo un cabello hermoso, divino, hay que... Pero ahora soy mucho más feliz con mi cabello. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, obviamente aquí abajito en los comentarios, me lo puedes escribir que yo te lo voy a responder absolutamente todo, amiga. Y también me puedes seguir en mis redes sociales como arrobalamona soy yo, en todas partes, amigos. Y chao, chaito, chao, tengan lindos días. Y chao, 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 chao.